¿Qué pasa aquí brons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Espada En el día de hoy ya sabéis que entrábamos aquí a la puerta de este gimnasio Que la verdad que... bueno, vamos a darle caña con el team que tengo por defecto, ¿vale? Por el que hemos ido preparando y vamos a ver si somos capaces de darle caña Da igual, no nos vamos a preparar rollo si es tipo tal, vamos a ir con tal, no, no Vamos a jugárnosla un poquito, ¿vale? y vamos a ver si somos capaces o no Con el dorsal 33 a la espalda vamos a reventar el vídeo a likecitos quebrons Para que siga esta pedazo de serie en el canal, que el vídeo de ayer lo reventasteis Muchísimas gracias de verdad de corazón Y si queréis que os coloque... ¡Oh, Dios! Y si queréis que os coloque... Esto es tipo lucha, ¿vale? Esto es tipo lucha Creo yo, porque salen ahí puños, o sea... Quiere pinta de tipo lucha Lo he dicho, quebrons, si queréis que os ponga un Pokémon vuestro nombre, ¿vale? Dejadlo en los comentarios el nombre, ¿vale? Venga, va, dime lo que tú quieras Si la taza esquiva no sé qué, no sé cuánto, es el sentido a la derecha Tu... Prima en bicicleta ¡Claro que sí! Vamos a darle caña, hombre, déjate de rollos Que a mí me gusta la emoción Venga, coge tu taza Hola ¿Qué pasa, pequeño? Venga, tacita ¿Por dónde tenemos que ir? Ah, vale, hay que darle golpes así Ahora sí Ahora... Uy, me estoy obcecando Por aquí Madre mía, Gibron, ¿cómo vas? Mira, 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 mira ¡Canasta! He llegado a la meta Perfecto Venga, va, primer enfrentamiento de este gimnasio Vamos a ver si somos capaces de derrotar a Humberto El del culo abierto ¡Claro que sí, guapi! ¡Ah, Humberto, tío! Me das miedo con ese pelazo, tío Vale, 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 vale No vamos mal O eso creo Hoja afilada, somos eficaces Son ataques... Neutros, por decirlo Ni no muy eficaces Ni super eficaces Así que con nuestro Dieguito Y sus críticos No tienen nada que hacer Venga, subimos experiencia Subimos este... Eh... Sin... Sin de race Sin de race No sé ni cómo llamarle Os lo digo de verdad, tío Esto de los nombres... Beware ¿Quieres cambiar? No, no quiero cambiar Déjalo a Beware Vale, la evolución Del que acabamos de ver Ahí está Este ya es más... Este ya es más grandecito, ¿vale? Vamos a tocarle la batería un poquito Pa, 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 pa Pa Y ahí... Ahí está Tiramos nuestro... Ataque potente Y Beware baja Y se queda casi, 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 casi En amarillo Nos tira un girovil Ataque de tipo fantasma Si no me equivoco Que... Tampoco nos ha hecho excesivamente daño Vale, vamos a tirarle un doble golpe Así ya aseguramos el tiro Y no gasto ataques de tipo planta Por si los necesito más adelante Oh, mama Me acaba de dar algo Ah Que no me ha dejado darle ¿Por qué? Ah, muy bonito Muy bonito, ¿eh? Venga, va Acuéstate Vamos, que nos vamos Vamos a coger Nuestro caricoche otra vez ¿O no? Humberto Hasta luego Sí Te lo dejé abierto Claro que sí, guapi Vamos 3072 yenes Te, 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 te Venga, va Cogemos nuestro Carricoche Le voy a llamar No sé lo que es Zeta la ha llamado él, ¿no? No sé por qué Pero me voy a meter para aquí Estoy viendo Que me la vais a liar ¿Ves? ¿Ves? El puñetacito Pam Pam Uh, mama Pam Ay, 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 ay Vale Y ahora tendré que tirar Para el otro lado rápido, ¿no? Ay Vale, bien Bien, quebrón Jolines Como domino la taza, ¿eh? Como domino la taza No me diréis Que no soy conductor de tazas Profesional Ostras ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Adriana Grande, Adriana ¿Cómo estás, amiga? Nos tira un Farfetch Un Pokémon de tipo lucha Eh, Farfetch de Galar Es tipo lucha ¿Vale? No nos equivoquemos Por eso lo digo Eh, tipo lucha Neutros Estamos hablando de Neutricidad Como me gusta esta Neutricidad Farfetch al carrer Al carrer Farfetch Hasta luego, Lucar Farfetch Como me gusta, tío El de Galar, ¿eh? ¿Y su evolución qué? Anda, que no una Eh, ¿cómo se llama este? El que tengo ahí el segundo Steven ¿Vale? Steven, que es Eh, Sirfetch Sirfetch Habrá que aprenderse todos estos Porque en algún momento Hombre, susto Alboroto Oh, Dios Alboroto Otro perrito piloto A ver, a ver Alboroto 90 de potencia 100 de precisión A atacar de forma alborotada Durante 3 3 turnos 3 turnos, tío Bueno, pero hace daño, ¿no? Lo cambio por doble golpe O lo cambio por atizar Atizar hace 90 Doble golpe 35 35 No sé por qué Pero Venga, va No sé si es un error o no Pero Lo vamos a hacer ¿Vale? Lo vamos a hacer Alboroto Que está roto Oh, Dios Inteleón sube también A Nivel 37 Adriana Guapísima Lo siento Lo siento Ha sucumbido ante mí Y mis tetitas Vamos al lío A ver Si se nos da bien esto Me parece que la estoy liando Bueno, va Métete así Pam Ahora Así Oh, mama Vale Me parece a mí Que tengo que meterme aquí Y bajar No La has liado Calamar La has liado Empanati Vale Y ahora de aquí Arriba el top Así Ay, ay, ay Sigue, 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 sigue Madre mía Que ibrón Que ibrón el campeón Oh, 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 oh Pero esto qué es Menuda carambola, tío Qué bien Oye, pues ya estamos ¿No? Bueno, este Este Pink Floyd A ver cómo te llamas Cangrejero te voy a llamar Nicolás Oh Inca me la vas Nicolás Cómo me gusta el tío Hitmonlee Hitmonlee No tengo ningún A ver Para ir contra lucha Tendría que ponerme O un volador O un psíquico O un hada Sería lo ideal Vale Entonces Creo que no tengo nada en el equipo Que se parezca Como mucho Howlucha Con los ataques de tipo aéreo Volador Vale O sea que a lo mejor sacamos a Howlucha De paseo A que ibroncito En su defecto Vale Puede ser que lo saquemos Puede ser que lo saquemos Y que hagamos el Gigantamax De De Howlucha Creo que lo vamos a hacer Ya pero para el final Para el final Creo yo Vale Nos saca Hitmonchan Perfecto Vamos a tirarle Pues otra batería Salto Y adiós Un trapuño Oh Que tal Me ha dado Golpe crítico Venga va Pa 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 Como me gusta este ataque Por favor Como me gusta Este ataque Amigo Me encantas Me encantas Dieguito Puya nociva Puya nociva 80 100 Vale Puede llegar a envenenar Ácido 40 100 Y puede bajar la defensa Estamos Tontos O que pasa Vamos a tirar ese ácido Vamos a poner esa Puya nociva Si señores María Te ganas un atacazo Hija de mi vida Perfecto Bueno Nicolás Al final ¿Quién le ha metido más? Eh Nicolás Vale Vamos a hacer otra cosita Que es Bolsa Vamos a ir a las pociones Y Hiper poción Solo tengo esta ¿No? Pues venga A Dieguito No vaya a ser que me muera Dieguito Y perdamos experiencia ahí Que yo quiero que mi Dieguito Llegue hasta el infinito Claro que sí Venga va Guapis Como vamos Como vamos Ya estamos Como una moto Como una moto Misión completada Entramos a lo grande Dando a ese Como si fuéramos Alcoholizados Para que se piensen Que voy borracho Y digan Oh dios Este lo ganamos fácil Y no Y luego hacemos un Pim pam Vale Take the ball Pass the ball Take the ball Pass the ball Pim 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 Vamos a ver Si sacamos a Jolucha Y sus ataques De tipo Volador Que pueden venir Hombre Judith Que tal amiga Como estas Pues es un espíritu firme Capaz de aguantar todo Tipo de acometida Por supuesto Hija de mi vida Judith Pórtate bien conmigo Vale Y no te pases ni un pelo Me va a sacar un machán De aquellos Oh dios Que postura has hecho Judith con la rodilla Digo esta me pega Un rodillazo Por favor Por favor Vamos Dieguito A ver No te voy a usar No te voy a gigantar Es que no quiero No quiero Vale A ver La batería esta Pa 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 Hasta luego Hitbontop Oh no Mira Ojito Contraataque Au Madre de mi vida Quien dice miedo Que castaña Que castaña Me acaba de dar Que broncito Tío Eres tu O nada Eres tu O nada No nos puede hacer nada Vale Porque estamos en el aire Pa Hasta luego Hitbontop Golpe crítico De quebroncito Por favor Como funciona Quebroncito Jo Lucha Te quiero Vale Necesito que Diego Se recupere la vida Seguir luchando Buah No tengo opciones Quibus Vosotros sabéis La que podemos liar aquí Bueno da igual Tu si quebroncito Ahí si quebroncito Si Vamos a usar esta Del bote Que se vaya para arriba No nos toca el primer turno Pam Le pegamos el segundo Así que en un principio Tajo un brío Lo evitamos Y en el segundo Bote pronto Pa 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 Hasta luego Pangoro Nos vemos Crack Mastodonte Vale Estoy perdiendo la experiencia De Diego Pero es que Es que quebron Si me pongo a revivir No puede ser que me toque mal Ajolucha Contraataque Contraataque ¿Qué hace? Golpe físico Devuelve un golpe físico Por duplicado Oh mama 30 30 Me da miedo Me da mucho miedo Quitarme Me voy a quitar El golpe de cabeza De ibrons No se porque Pero lo he hecho De todas maneras Se pueden recuperar Los ataques De un lado para el otro No son como otros juegos Que te quedas ahí O consigo la MT O nada Nos saca Nos saca Sirfetch De golpe Y porrazo Pokémon de tipo Lucha Potente Respiro recuperado La vida ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a revivir A Dieguito Me la estoy jugando Os lo digo así de claro Dieguito Tú mereces ser revivido ¿Qué te tiras? Desquite Bien Bien No es muy eficaz Vamos a usar Bote 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 Se ha protegido Ahora Vale Hemos triunfado Que ibrons Porque se ha protegido Ahora No íbamos a hacerle daño Así que Hasta luego Sirfetch Súper eficacia pura Contra un lucha Un volador Ya nos viene bien Jó Lucha en el equipo Nos viene muy pero que muy bien Vale Que ibroncito Sube de nivel Wow 42 ya Que ibroncito Vas a ser súper útil Seguir luchando El todo por el todo Ah Que no le quedan más Oh Mama Machamp Machamp Gigamax Vale Voy a hacer Bote Porque el usará El Gigantamax Este De las narices Y atacará Pero yo estaré arriba En el cielo O eso espero Wow Que guapo Tío Por favor La forma Dinamax De Machamp Mirad Mirad Que ibrons Que brazos Que guapo Que ibron Por favor Venga Usa bote Y pírate bien alto Deja un lucha Bien 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 Ahora el nos atacará No nos hará nada Maxi ataque Perfecto Y En el hocico El primer turno De los tres Dinamax Que tiene No nos hace Nada de nada Ah Como que no Y porque no le hemos hecho daño Respiro Respiro Nos curamos No me mates Tercer turno Aquí se acabó Aquí se acabó Perfecto Luchar Dinamax No Me voy a tirar un respiro No quiero que me mate ¿Vale? Espero que no llegue Avalancha Como un Pokémon GO Que tiene Avalancha No Nos tira un cara a susto No hay problema No hay problema Nos baja la velocidad No pasa nada ¿Vale? Vamos a hacer Ahora si Dinamax Maxi ciclón Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ahí lo vemos Maravilloso Jolucha Inmenso Mírame Mírame que bonito soy Ahora que Papi Ahora que Dale fuerte Jolucha Bah No me has hecho Nimu Maxi ciclón Hasta luego Machamp Vamos Buena estrategia Usada Con Jolucha Que bien Quebron Suben Steven Suben Inteleón Tiene que subir Todo el mundo Ahí está Steven Inteleón Bien, 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 bien Bien, bien, estamos haciendo un equipo Hidroariete Vamos a ver que tal funciona Porque no tengo ni idea Hidroariete 85 de potencia 100 de precisión Y se ataca golpeando Gracias a la fuerza del agua También puede reducir la defensa A ver Tenemos disparo certero Que tiene 80-100 Y tiene Las habilidades de los movimientos Que permiten a un rival Centrar la atención sobre sí Y este es 85 Y puede bajar la defensa Yo creo que Creo que Vamos a cambiar El disparo Ahí está Lo vamos a poner Como nuestro ataque De tipo agua Para Inteleón Que vaya bien Vale, este hidroariete Me gusta Bien Oye, pues Nueva medalla Quebrons Nos llevamos La medalla de tipo lucha La medalla de Judit Me gusta Me gusta y mucho Lo siento Judit No te enfades Hija mía Ya sabes que esto A veces pasan Las derrotas A veces pasan Hija de mi vida Venga va Gracias por combatir conmigo No hombre, gracias a ti Hija de mi vida Gracias por la medallita Que me vas a dar ahora mismo ¿Vale? Ahí está Venga va, dámela ya Medalla lucha Que nos llevamos ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Aquí está! ¡Preciosa! Vamos completando el puzzle Ya queda menos Bien Bien Quebrons Gimnasio de tipo lucha Liquidado MT ¿Qué nos da? Desquite Bueno Bueno Tener todas las MT Va bien Por supuesto Y el uniforme de lucha ¿Qué te lo puedes quedar? Yo no me lo voy a poner Yo voy bien preparado así Hombre Hijo de mi vida Vale pues Gimnasio liquidado Quebrons Ñam 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 Esto es un Ñamper Ahí lo veis Ahí lo veis ¡Hombre! Sonia ¿Cómo estás? Hija de mi vida Puedes haber empezado Un mejor momento El célebre mural Explica Venga va Vamos Sonia Oh mama ¿Qué ha sido eso? Parece venir del empezamiento del mural Vamos a ver que ha pasado rápido Venga va Vamos a ver Sonia Corre Sonia Corre Sonia Pero yo también tengo que correr Tira para allí Voy en bicicleta Uy 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 Que la lías Quebrons Voy en bicicleta Que voy más rápido Pip pip Arriba Arriba Uy 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 Espérate Que estás aquí Sonia Y que me dejaba algo Revivir máximo Sonia Bueno No me quieres hacer caso O no me dejes Oh mama Hombre ya está el bien peinado El bien peinado de Berto Del culo abierto Cope Tengo que reunir más estrellas Deseo sin ganarme el favor del presidente ¿Qué has hecho hijo de mi vida? Otra vez tú Que pelazo hijo de mi vida Pareces Alviendo te han venido a reunir En las estrellas de Estrella Para que el presidente Te vea con buenos ojos ¿Verdad? Pues no La verdad que no Yo lo que he hecho es Ganarme la medalla ¿Qué quiere? ¿Pelea? ¿Quieres pelea? Bueno Un duosión Que no sé De qué tipo es Así que Bueno yo creo que no sé Yo creo que soy no muy eficaz Pero ahí va Pa 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 Este hace daño Sí o sí Adiós Lo dicho Dieguito Bueno es un ataque de neutro ¿Vale? Así que vamos bien Verdadera capacidad Pues venga Dale mambo Dale mambo Hombre Seguir Yo no sé ni qué Pokémon sacas Ah bueno Nos saca Un Hatrem Que le vamos a tirar otra vez Es que me da igual Este atacazo Me encanta Pa 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 Como me gusta Quebron Míralo Si es que Si es que Es una locura De ataque Por favor Es una locura Dieguito Dieguito Mira que brazos tienes Dieguito Y que cabellera Que cabellera Saca Oh A Gotorita Que es la evolución De Gotita La que nos dejamos En los Dayumbos Cuando no nos la sacudimos Bien Venga vamos Pa 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 Ahí está Gotorita Ha pasado la historia Hasta luego Y que nos queda Ponita Ponita Que si no me equivoco Si no me equivoco Es psíquico La ponita de Galar Tengo que ganar por el presidente Que dices Hombre Que bonita Es ponita Ah Rima Y juega feliz Claro que si Batería de salto Pa 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 Hasta luego Lucas Como pega Por favor Como pega Por favor Siendo un ataque neutro Nos lo reventamos De una Está muy roto Subimos a Sinderace Sinderace Será Sinderace No se como se pronuncia La verdad que Todavía no he visto Como no he visto Los capítulos De la región de Galar Todavía No 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 Pues entonces No puedo Saber La pronunciación O si que se podría saber Esto que la gente Se lo saca de la manga Pero Aspirante Berto Tienes el culo abierto No Puedo creer lo que veo Cuando solicitaste tomar El señor Rose Jamás imaginé que Usarías esto para Has destrozado la reliquia histórica Importante Jugamos aquí Dice que lo importante es El tema de las La obsesión que tiene Berto Dice Rose Dice Berto Me duele tener que decir esto Pero Me has decepcionado Profundamente Salta a la vista Que me equivoqué contigo Y eso que fui Yo quien te descubrió Cuando estabas Completamente Solo Vi que tenías talento De hecho Me recordabas a mi Cuando tenía tu edad Por eso decidí Brindarte una oportunidad Y apuntarte a la escuela De entrenadores Para que Pudieras desarrollar Todo tu potencial Tiene los ojos llorosos Y todo Y triste Pobre hombre Pero ahora Has dañado Un bello mural histórico Orgullo De Pueblo Ladera Y Galar Semejante Tropelía Deja bien claro Lo poco Que amas Esta región Alguien como tú No es digno De participar En el desafío Así que Carril Bien peinado Dice Por el momento Regresa a la ciudad Artejo Y decidiremos Que hacer contigo Más tarde Suerte Berto No doy crédito Pero si fuiste tú Que te pires Berto Que eres un pesado Tío Eres un pesado Oh dios Bajo arresto Pobre hombre La verdad Me da esta lástima No Era un poco Hay que decirlo Que era un poco vacilón Y un poco Unas cosas Que Que queréis que os diga Una auténtica calamidad Los aspirantes Tal Venga Rose Date una vuelta Que tú siempre tienes prisa Eh Y Sonia Tú también Déjame en paz un rato Hija Déjame en paz un rato Oh dios Que está pasando Oh por favor Mirad que hay ahí detrás Oh Que cosa más bonita Ya sabéis lo que es Sonia está ahí Que el ojo le va loco Vale El ojo Le va loco Mira 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 Sonia Como atacabalas Como diría mi amigo Dota Como haylas Como haylas En lugar de como ilas Se le va la pinza Y dice como haylas Es precioso eh Lo que había detrás Realmente Berto Nos ha hecho un favor Nos ha hecho un favor Un favorazo Porque ha descubierto Lo que realmente Trae esas pinturas Es lo que viene detrás Que es Bueno Zafen y Zamacenta Que los estamos viendo aquí Bueno O una especie de ellos Porque es como No lo sé Es muy parecido Los dos perros Uno con la espada en la boca Y el otro con el escudo en la boca Vale Venga Sonia Date brío Hija Que quiero continuar Que la serie Tiene que continuar No podemos hacer episodios De 40 a 50 minutos Porque a ti te dé la gana Estar hablando Toda la De este Vale Dos revivires Como siempre Sonia siempre me regala Dos revivires Y es que creo Que me hace ojitos Yo creo que me hace ojitos Os lo digo de verdad Sonia Ay Sonia Hija de mi vida No puedo estar por ti No puedo Tengo muchas cosas que hacer Pequeña Claro Nena Y yo ¿Dónde voy ahora? ¿Por ahí? ¿Sí? Por aquí Que me voy ¡Je! Oh mira Uy Lucecita Venga No me puedo mover ¡Ah! ¡Hombre! Tenemos un Impidim salvaje No me Impidim No me Impidim Capturarte Por favor Qué malo tío X Directamente Velozbol Velozbol ¡Fa! Dámelo todo Papu Uno Dos Tres Registrado Impidim Me encantas Me mola mucho ¿Vale? Me recuerda Quitando lo que hay que quitar Me recuerda Saber Eye ¿Vale? Otro rollo Porque este es como Más gracioso No sé Con la lengua Siniestro Hada Bonito Siniestro Hada ¿Vale? Enviamos a A la cajita Impidim Bueno Vamos a tocar esto Para que nos dé más luz No sé si hay que tocarlas o no Uy, ahí hay un cocinerito No sé dónde tengo que ir Os lo digo de verdad Saquito de polvo brillo Bien ¡Oh Dios! ¡Qué caballito que hay, Brons! Vamos a enfrentarnos a alguien No sé si no ¡Mírame, hombre! ¡Mírame, hombre! Me da a mí que este hombre Alboroto ¡Eh! ¡Mola, mola la talla también! Es que Creo que es veneno Son tres ataques Se que tengo que pegar con Alboroto Vale, porque Creo que es veneno Entonces los de tipo planta No le hacen nada Bueno, algo le hacen Pero poco Seguirlo echando, hombre Siniste ¡Oh! ¡Oh! Este no lo veo yo como un Pokémon Que una taza de té Impresionar No me has impresionado mucho Hijo de mi vida, ¿vale? No me has impresionado mucho Yo creo que a este Sí que lo podemos vencer Con ¡Uy! Golpe bajo ¿Por qué me tiras el golpe? ¿Eres más rápido que yo? ¡Papapapapá! Tengo unas ganas De que salga este Pokémon En Pokémon GO ¿Qué, Brons? O sea ¡Fua! ¡Fua! Dieguito en Pokémon GO ¿Cómo molaría? ¡Shinotic! ¿Qué quieres? No, no quiero cambiar Da igual ¡Shinotic! ¿Qué? Vamos a tirarle Batería a salto ¡Papapapá! No lo matamos ni de broma ¿Ves? Es que ya sabía yo Ya estaba ya Con mis caras habituales Impresionar Impresionar Tampoco es que me preocupe Luchar Vamos a darle Alboroto Otro perrito Piloto ¡Papapapá! Venga Que te ha tocado La suerte ¡Papapapá! Alboroto por aquí Alboroto por ahí ¡Oh! ¡Mama! ¿Qué ha hecho? Curarse Ya está tocando Las narices Vale Ha hecho un absorber De esos ¿No? Alboroto Hasta luego ¡Oh no! ¡Le queda! ¡Mira! Aquí nos hubiera venido bien Uno Uno De tus críticos ¿Eh? Amigo Uno de tus críticos Ahora sí que se va Ahora sí que se va Alboroto Pim 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 Hasta luego ¡Golpe crítico! Dieguito y sus críticos Señores Dieguito y sus críticos No puede faltar Un episodio Sin Un criticazo De Dieguito Claro que sí Guapi Vale ¿Ada 4000? ¿Me ha dado? ¡Oh Dios! Bien Gracias crack Por aquí no puedo pasar ¿No? Tengo que volver Por donde venía Por ahí tampoco puedo subir Yo lo intento ¿Sabes? Ah mira Aquí hay algo Cura total Pero aquí tampoco Hay pokémones A ver si hay algún Pokémon que no tengamos ¿No? Oh Bueno La capturaremos A Sinistee Por supuesto Con una Veloz Ball Será esto Rápido Y sencillo O eso espero Uno Due Tra Para dentro Sinistee Atrapado Perfectísimo Perfectísimo ¿Vale? Registrado ¿Quieres poner Mote? No De momento no ¿Vale? Y lo enviamos a la caja Que de momento Con mi equipo Hasta la muerte Bueno Bueno Si me sale un Ponita De Galar Quizás lo quite Por Farfetch'd ¿Vale? Quizás lo quite ¿Vale? Quizás Porque bueno Meter un psíquico En el equipo No estaría mal Y me mola El ponita de Galar No os voy a engañar ¿Vale? Me gusta ¿Qué le vamos a hacer? Veloz Ball Y a ver si se viene o no Este Pokémon Que creo que es de sexta Si no estoy llogado Quinta o sexta Sexta diría yo ¿No? Swirlix Creo que es sexta Quinta no No Sexta Sexta Vale Ya tengo un potaje Es que hay tantos Ya aquí Es que yo flipo No, no, no No voy a añadir a este Esta patata en el equipo Tío, por favor Venga, vamos Continuamos Guapi Aquí habían Dos entrenadores ¿Eh? Vale ¡Ronquido! ¡Oh! Eso sería más Para Snorlax ¿No? De tipo normal Pim pam Tío, no hay No hay Pokémones Venga, va ¡Buah! Shinotic Que vamos a capturar también Con una Veloz Ball O lo vamos a intentar Y a registrar Va ¡Rápido! ¡Rápido! Y para todos los públicos Sí, señores Uno Dos ¡No! ¡No! Giga drenado Encima Encima molestando Pues X Superball Y dime que te vienes O sea, no quiero tonterías Vale, vale No empecemos Con las historias No empecemos Con las historias Varias Vale Subimos el nivel Nivel 40 Ya Madre mía Madre mía Registramos Planta Hada No quiero poner Remote todavía Y quiero enviar A la caja De Pokémones Vale Perfecto Oh, Dios No puedo Ah, por ahí no puedo ¡No! Me bajé Ostras, tío Es que allí hay algo ¿Vale? No, tío Otra vez Dios, que de verdad Me puedo pasar el capítulo así Me puedo pasar el capítulo así Consuelo Oh, consuelo Va a ser Indivi Va a ser un Consuelo Este tiene Creo que forma Diferentes formas Tanto en escudo Como en espada Creo yo, eh No sé dónde Lo leí o me lo dijo Alguien el otro día ¿Me lo dijo alguien En directo? ¿Puede ser? Creo que sí Creo que sí Venga, hasta luego, Lucar Que no quiero cambiar Hombre, que tengo a Dieguito Consuelo saca otro Indivi Indivi Batería, salto Y adiós Venga No tendrá más No, no Bueno, Steven Bien ¿Seis mil? Wow Gracias, chica Oh 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 Morgrem Morgrem Que vamos a tirar una Veloz Ball Turno Veloz Ball Vale, que es la del primer turno Tiene más probabilidad Para capturarla rápido ¿No? De forma veloz Y para adentro Sí, señores Y para adentro Morgrem Atrapado Capturado Y registrado Qué feo es Por favor ¿Alguien ve guapo a esto? Porque yo no Siniestro Hada No le ponemos nombre Lo enviamos a la caja Suerte, Crack Vaya contradicción de tipos Y por aquí hay Esto de aquí Un musgo brillante Que sea por lo que venía yo Y aquí una Poké Ball ¡Hombre! He metido de ida y vuelta Sí, señor Si tú vas yo vuelvo Si tú vuelves yo voy Y era para bajar Por aquí, ¿no? ¡Uf! Oh, cómo voy Mira, mira ¡Uf! Bien Bueno, pues ya estamos Ah, ya hemos llegado Ya hemos atravesado Ah, claro Ponita Es solo de escudo, ¿verdad? Claro Ponita es solo de escudo Claro Y aquí a lo mejor He capturado alguno Que es solo de espada Es que no me lo sé Ya os digo que no me spoileé Y que no quiero saber Nada De nada De nada De nada Vale, aquí hemos llegado Prácticamente a otra ciudad En la cual Vamos a poder Hacer muchas cositas Entre otras Necesas que descansen Sí Poner nombre A los de El vídeo De ayer Y los del vídeo De hoy En el próximo capítulo ¿Vale? Yo creo que es un buen sitio Donde grabar Y donde dejarlo Vamos a guardar Para no hacer más largo el vídeo Ahí está Que son exactamente Ya 37 minutos de vídeo ¿Eh? Lo veo Bien Correcto Ya sé que os gustan largos A los que veis esta serie Pero lo dejamos aquí Pondremos mote De el nombre De este vídeo Del de ayer Y además Iremos a por ese Nueva medalla De gimnasio Queirons Espero que os haya encantado el vídeo ¿Vale? Un like bien gordo Siempre se agradece Comentad Pues eso El nombre que queréis que le ponga ¿Vale? A algún Pokémon Y decirme el Pokémon Que ya veis los que tengo nombres puestos Y los que no Suscripción y campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO De manera oficial En español Este es vuestro canal Y además Para saber cuándo subo vídeos De Pokémon Espada Eh Tenéis ahí Facebook Que hago directos De Pokémon Escudo ¿Vale? Ahí en Facebook Vosotros mismos Si queréis pasaros Yo os lo digo Y nada Queirons Mucha suerte en vuestras capturas ¡Vamos! ¡Gabron Gamer! ¡Vaila conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!